Soy Hayone Kishoin, soy judoka desde hace ni sé cuántos años, soy muy competitiva en todos los aspectos. Creo que lo más importante cuando eres pequeño y inicias un deporte no es pensar quiero ser campeón en este deporte sino el disfrutar el proceso, el aprender sobre todo muy bien una base, el estar a gusto en el deporte que estás haciendo y yo creo que eso sí que he conseguido hacerlo.